Música 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 Me han disparado Quiero morir Vas a ponerte bien Cómo se supone que debo sentirme A ti A ti te han disparado más que a nadie No Me voy a poner bien Wills Voy a Sobreviviré Estás muriendo Wills Música 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 ¿Estás bien? ¿Se trata de una broma? Lo siento Volvemos Os dirigís a Myanmar La misión no ha acabado ¿Y qué pasa con Will? Estamos a la espera de un reemplazo Es posible que podamos contar con un contacto en Japón Una mujer llamada Koe ¿Qué es lo que hay en Myanmar? Nicolás Hemos utilizado los datos de Kalinatec Para localizarle en la embajada china de Rangún ¿Los chinos apoyan a Georgia? La situación política es tensa Si es cierto que apoyan a Nicolás Será mejor que encuentres pruebas sólidas No me gustaría entrar en la tercera guerra mundial Sin un buen motivo Tienes tiempo antes de llegar a Rangún ¿Quieres que abra una línea telefónica segura para que hables con Sara? No Se ha evitado milagrosamente el desastre en la central de tratamiento de agua de Picket Cup en Tennessee La dirección de la central atribuye el fallo a un ataque vírico a distancia Posiblemente el último acto de terror en la crisis de la información georgiana Siguen sin tener pistas en la búsqueda de Convay Nicolás La OTAN y grupos de beneficencia que trabajan en Azerbaiyán Siguen destapando los cadáveres de lo que solo fue el principio de la campaña tecnológica de terror del presidente georgiano De no haber sido por la rápida intervención de los trabajadores de la central Miles de personas se habrían convertido en enfermos de por vida debido al agua contaminada Dicen que eran seguros y que todo está bien Y después nos dicen que ir vamos en agua Viendo en la catástrofe evitada en Picket Camp Un punto crucial en la crisis de la información de Georgia Teniendo en cuenta que por primera vez las autoridades americanas han podido reconocer y superar uno de los actos de terror de Nicolás Describió anteriores negociaciones diplomáticas con China como una combinación de silencio y antagonismo Los chinos reclaman que Estados Unidos está utilizando las sospechas del apoyo en georgiano como una excusa sin fundamento para inspeccionar los almacenes de armas chinas Y hasta ahora se han negado a cooperar Si es posible, dando mayor importancia a la búsqueda de Convay Nicolás Tu contacto ya está en posición Nuestro hombre está en Burma o en Myanmar Da igual ¿Dónde puedo encontrarlo? En un tejado a unas manzanas de la embajada Dice que está bajo una gran señal roja Responderá a la contraseña Un luminoso y frío día de abril Hemos actualizado tu OPSAT Para ser claro, si matas a alguien la misión se habrá acabado Si metes la pata... Buscaré un refugio y rezaré unas oraciones Me alegro de que lo entiendas Compórtate Bien amigo, estamos aquí Esto es lo más cerca que nos podemos aproximar al vehículo No tengo palabras para explicar lo delicada que es esta misión No podemos tener ni una sola baja No habrá problemas Lambert te dará la posición para nuestro contacto cuando nos aproximemos Ha permanecido en movimiento para evitar ser localizado Te encontraré cuando acabe el trabajo Buena suerte Y mi pésame por el teniente Wilkes Tengo entendido que era un buen hombre Te encontraré cuando acabe el trabajo Perm cholesterol ¿Quién anda ahí? ¡Suscríbete! 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 Descúbrete No lo entiendo He encontrado un hombre inconsciente No lo entiendo 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 ¿Hay una puerta? Sí, pero en unos instantes pasará un camión de mercancías Puedes infiltrarte cuando pase Pero solo tendrás una oportunidad para hacerlo Buen trabajo Soy muy bueno en mi trabajo Vale, adiós Y no, 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 no No lo entiendo Gracias. 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 La autorización tardada solo unos minutos. Muy bien. Todo listo. Que pase una buena noche. Gracias. Dame tres días más. Podemos armar los dispositivos en uno y colocarlos en otro. Por supuesto, el Arcan. Pero, ¿conoces los detalles? Tenemos que atacar juntos o, de lo contrario, no podremos hacerlo. Nicolás, escúchame. Porque tú nos revelarás. Eso es ridículo. ¿Cómo podrían estar... Tendremos una conversación segura. Te volveré a llamar desde mi coche. Dios mío, Fischer. Es el general Confeirón. Dios mío. ¿Quién es ese? Fue el presidente de la Comisión Militar Central de China hasta el 2001. Un pez gordo del Ejército Popular de Liberación. Que un general chino esté hablando con Nicolás no puede ser bueno. Lo que vaya a decir cuando esa conversación se reanude es nuestra principal prioridad. Es hora de hacerse invisible. Si alguien te ve, la visión habrá acabado. Tentro 100. Tentro 100. ¿Cuál sería? No tengo fisenda abrigada. No tengo muerte. Estás bien. Tepo 11. Tentro. T령os, el mayor servicio de la Comisión Militar. T director M promise, del Tepo, del Tepo, deluchen Job. Por supuesto. ¿Cuántas veces será rediligida la señal? También creías que tu base en la península de Kola es la ilocalizable. Compliendo la psicología de la Gela. Sí, sí. He presenciado muchas ejecuciones, pero nunca de americanos. Espera un segundo. Conductor, ¿a qué distancia estamos o he bobeado? A diez minutos, quizá más. Pero hay que pasar por un control policial de camino. No, no merece la pena tanta complicación. Vele las noticias como todo el mundo. Sí, es cierto. Él es un hombre malvado, señor Nicolás. Espero que tu actuación vaya bien. Cuídate. Van a ejecutar a los soldados. Eso parece. Tienes que detenerles. Reúnete con Cohen. Yo le daré las coordenadas para Mook. Mook, soy Bo. De acuerdo. Coto de caza favorable. Maldita sea, se acabó la sutileza. Tengo que contactar con la junta de jefes a ver si esto es la guerra. Tienes que iré. Tienes que iré. ¿Qué es eso? Salta atrás, tenemos que irnos. ¡Sujétate!